¡Se ha bienvenido el gobernador! ¡De rendir las piernas y matar a los hombres! ¡Vivan los bumbanes! ¡Vivan los filones! ¡Vivan muchos años! ¡Viva Ferdinand Gómez! ¡Señor! ¿Sabe el maestre que estoy en la villa? ¡Ya lo sabe! ¿Y sabe también que soy Fernán Gómez de Guzmán? ¡Es muchacho! ¡No te asombre! Cuando no sepa mi nombre, no le sobra el que me dan de comendador mayor. No falta quien le aconseje que de ser cortés se aleje. Conquistará poco amor. Es llave la cortesía para abrir la voluntad. Lo que va a ver el público es una visión de Lope donde trasladamos la historia del Fuente de Junta clásico a una isla del Caribe. A un lugar donde hay una música, hay unos sentimientos, unas sensaciones, unos olores, unos aromas que trasladan al espectador a ese universo. Sin perder nunca la propia esencia del texto, como te digo, y la historia de quien mató al comendador, el pueblo de Fuente de Junta. ¡Pronto lo conocerás! ¡Quiero ver lo que hay en él! Guerra y muerte, dos hombres que luchan por una misma cosa, el cuchillo corta y rasga, la sangre corre. Bueno, esencialmente el personaje es el mismo. Lo que pasa es que como la versión está basada en referentes de la cultura afrocubana, todo eso transforma parte de los personajes. Y entonces hemos hecho una especie de fusión entre el personaje del comendador y un dios de la cultura afrocubana que se llama Changó, que es el dios de la guerra, de los truenos, de la virilidad. Todas características que ya están en el comendador de Lope, pero aquí están expresadas de otra manera, a través de movimientos, de colores, de vestuario e incluso hay una ceremonia de investidura del personaje. Pero no hay nada que no parta de las mismas características del personaje de Lope. Padre mío, Dios del trueno, protege mi casa, dame la salvación al fin, para que no me destruya tu ira, que grita en el cielo, y que todos tus hijos, desde aquí abajo, decimos con respeto. Vigila mi casa, padre mío, que nosotros te llamamos de corazón, para ponernos de rodillas ante tus pies, y decirte, dios del trueno, misericordioso rey, que yo te entrego la tierra. ¡Ampárame a mí, Changó! En la cultura de los congos, en la cultura de los abacuados, se usan mucho estos signos. Esto es una cabeza que representa uno de los animales que se sacrifican para darle comida a esos orichas y divinidades que están en esta cultura. Esas deidades que tienen características en las cuales se acercan, se asemejan a los hombres, participan y comparten con ellos virtudes, bonanzas, tristezas, todas las cosas que los orichas las comparten con los hombres, con sus adoradores y con sus fieles. Por lo tanto, esto significa, para los que cultivan estas culturas, el lugar donde se asientan, el lugar donde es más importante, el lugar donde se vereran a todos los grandes reyes y personajes de estas distintas culturas. ¡Gracias!